El tema... ¿Y qué se me siguió? ¡Bombones por! Muchas gracias por el... ¿What? Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Eh? Pará. ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡No! 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 Me hicieron un rayo de hijos de... ¡Puh! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¿Rally hat? ¿Rallycast? ¿What? ¿Quién es este muchacho? ¿What the fuck? Hola, bienvenidos a todos. Me hicieron una... ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Pará, pará. Flexioná, gorro. La punta del obelisco. Gracias por el... ¡No, boludo! No te la puedo creer. ¡No! 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 ¡Gracias por... ¡Venga, flexioná, nenu! ¡La concha de su madre! ¡No! ¿Para qué? Bueno, flexioná, vamos. Uno, dos... ¡Cuántas flexiones somos, boludo! ¡Vamos! ¡Y sumando, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Flexionemos, bebé! ¡Dale! ¡Moviendo ese culito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flexiones! ¡Vamos, dale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, síganme, suscríbanse, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. ¡Seguimos! ¡Veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veinticinueve, veintisiete, veintisiete, veintiuno, veintinueve, cuarenta! Pará, boludo ¿Cuánto se me hicieron? Boludo Aguanten un toque Nunca tuve tantas ideas Y sigue Aguanten un toque, boludo